La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos y en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, la Agencia Antidrogas DEA y la Fiscalía General de la Nación, logran la captura con fines de extradición de cinco personas integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, en especial el clorhidrato de cocaína. En este operativo se realizaron varias incautaciones, dentro de ellas fueron 332 kilogramos de clorhidrato de cocaína avaluados aproximadamente en 17 millones de euros y 1.500 millones de pesos en efectivo. Esta organización criminal era liderada por el señor Ajim Cerna, de nacionalidad albanés. Era conocido con el alias de Jimmy. Es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El capturado cuenta con antecedentes penales por homicidio en Albania, asimismo en Holanda, donde fue arrestado por tráfico de estupefacientes y posteriormente extraditado a Albania. Era el principal inversionista, el cual realizaba envíos de estupefacientes en la modalidad de vuelos chartes desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, con destino final Sofía, Bulgaria.